¡Tranjero también! ¡Pero es nuestra! ¡Es nuestra! Y hoy está aquí en el Super Show de la Caribeña ¡Somos borrachos! ¡Pero buenos muchachos! ¡Ántalo, Yarita! ¡Borrachos, pero buenos muchachos! ¡Así somos! ¡Yarita! ¡Yarita! ¿Cómo están? ¡Qué tal? ¡Bienvenida! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo estás, Yarita? Bienvenida al Super Show Rosana Molina, Miguel Moreno y Marco Antonio Ibarra, que no deja de hablar de la chinita del amor. ¡Epa! Lo tienes ahí, lo tienes ahí encantado. ¿A quién, a quién? A Marco Antonio Ibarra, que está ahí atrás. Por favor, Marco, puedes pararte un ratito para que te pague. ¡Ahí está! ¡Ay, es en serio! ¡No! ¡Estás jugando con mis sentimientos! ¡No! ¡Te gusta el color serio! Quien puede jugar con tus sentimientos es este hombre, pero en allá es sincero. Él sí, sincero. No le creas a Roxana, ella quiere separarnos. ¡No! ¡Bienvenida! No, te está haciendo quedar muy mal, muy mal. ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo vestuario, Yarita! Sí, hoy quise venir así, más, más ligera, ¿no? Ya no con la polla, pero aunque me gusta la pollerita, pero bueno, igual, quise venir. No te queda lindo, te queda lindo. ¡Ay, muchas gracias, gracias! Y yo tengo entendido que también mandar a hacer el vestuario como tal está como que es complicadito porque tú escoges tus diseños o ya te mandan las opciones. No, 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 yo escojo mis diseños, me hago vestuarios para los lugares donde hace frío, los lugares donde hace calor, etc. ¡Ah! Ok, no es que... Ah, mira, mira, no sabíamos... ¿Y has venido con el vestido ligero porque sabes que acá tenemos calor para ti? Sí, para poder corretear un poquito más rápido porque hoy día estoy un poco ahí con la agenda bien apretada. Igual que el vestido, apretada. Yarita, ¿y en qué zona ha debido... En Puerto Maldonado uso este vestuario porque hace una calor, ¿no? En Iquitos también, bueno, en Iquitos una pollerita bien ligera y todo, ¿no? ¿Y dónde se ponen más polleras, Yarita Lisset? ¿De dónde se ponen? Hay abrigos, polleras, hasta pantalón de lana. ¡Ah! ¡Ah! Mucho frío, mucho frío. ¿En qué zona, en qué zona? Calentador. ¿En qué lugar? En la cordillera, pues, por ejemplo, por mi tierra. Esta temporada está haciendo mucho frío. En Juliaca. La helada, por Juliaca, ¿no? Y por los lugares donde hace mucho frío. También hablamos en Bolivia, vamos a algunos lugares donde están las cooperativas mineras y están en la cordillera. Y ahí hace frío. Y ahí se hace frío. Obviamente que tienes que abrigarte porque trabajo es trabajo y se tiene que cumplir, se tiene que ir a darlo todo, a darlo todo. Yarita, ¿y cuántas veces están confundidos con Roxana Molina? ¿Cuántas veces han dicho...? No las has caso, no las has caso. Parecen hermanas, ¿no? Ay, muchas gracias. ¡Qué linda! Y ahorita con sus moños ahí. Cuéntame, ¿cómo ha sido todo eso en tu carrera, Yarita, con el tema de la gente? ¿En algún momento tú te imaginaste que tanta gente te iba a seguir y te iba a amar tus canciones? No, la verdad no, pero sí soñaba desde que tengo uso de razón. Siempre mi sueño fue, o siempre me gustaba cantar, eso sí. Qué chévere. Ay, qué bonito. ¿Cuándo descubres ese talento de la voz, este Yarita? Cuando era niña. Pero si eres una niña ahorita. Ay, qué lindo, mira. Nunca le vi tan niña. No, yo tengo 35 años. 35, justo. No, pero estás joven, tengo 31 de los hermanos, estamos por ahí, ¿eh? Sí, claro, yo tengo chivolas. Yo tengo chivolas. Yo sí me siento de 15 años. Yo también me siento de 15. Hay que tener el alma joven, pues, de todas maneras. No, tú, Marco y Miguel, no, ya no, tú, tan tío, ya. Tan tío, ya, tan tío. Y discúlpame de frente, te voy a preguntar eso. ¿Tienes pareja, este Yarita? ¡No! ¡Ay, está parchala, muy bien! Está de esperar en ese momento, Yarita. Con un gesto, no más. Es como que en calla de la boca. Mira mi anillo, me encanta. Ese anillo no dice nada. No, sí, para eso. Más partidor. No, no, no. No, no, no. Atrasador, Miguel Moreno, atrasador. No, 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 no. Tú al lado de su prometido un chancay de 20 eres, así que no. No me da que es el animador, no, no. Yarita, Yarita, cuéntanos, ¿a dónde te vas? ¿De dónde vienen los proyectos? ¿Dónde te presentas? Rápido, cuéntanos. Uy, sí, muchas gracias. Estaba yo trabajando en Moquegua. Me vine ayer, hoy estoy aquí en Lima con ustedes. Muchas gracias, Radio La Caribeña. Bueno, mañana, esta noche me voy y mañana estoy trabajando en Bolivia, en Oruro. Pasado, mañana vuelvo porque el 22 de junio estamos en Guánuco, el 23 de junio en Tingo María, el 24 de junio en Pucalpa. Ajá, sí. Porque se toma mi agenda de todo este año, pues. Ah, sí, claro. Este año está todo copado, ¿no? No, todos los contratos están hechos de este año y para el año más. Ay, me encanta. Agradecida. ¡Espresionante, Dios mío! El 28 de junio estamos en Chiclayo, 29 de junio aquí en Lima, mi aniversario. ¿Cuánto tiempo? 14 años, son más, pero solamente los sumamos desde que agradezco. El 28 de junio. No, el 29 de junio. El 28 en Chiclayo, 29 en Lima celebrando mi aniversario y el 30 en Chimbote por el Día del Pescador. Hermana, me encanta saber de que tienes toda la gente ahí. Todo este año, todo este año, todo este año. Está bien, hay que seguir facturando. Chicos, vamos a decir, ella sí tiene conciertos, otros tienen desiertos porque toda la gente. No, es la bendición que recibo, no el cariño de todo el público y de verdad, muchas gracias. Desde que yo empecé a cantar y recuerdo desde el año 2007, grabé el 2008, 2009, 2010, empecé a viajar. Me va súper bien, pero obviamente no ha sido nada fácil, ha sido paso a paso, pero siempre pensando positivamente, con mucha perseverancia y así, ¿no? Obviamente en el camino ha habido muchos tropiezos, muchos problemas y etcétera, etcétera. Pero justamente hablando del cariño del público, vamos a habilitar nuestra línea telefónica 251-1160 para que nuestros oyentes saluden a Yarita Licea. Por favor, 251-1160, llama ahorita para que te puedas comunicar con nuestra llanita preciosa. Y lo mejor de todo es, como dices tú, ¿no? Claro, la perseverancia, la constancia. Por supuesto que sí. Nunca pensaste en rendirte, dijiste en algún momento yo voy a ser grande. Muchas veces quise tirar la toalla, no creas. Pero dijiste no puedo. No, no, dijo con qué me seco luego. No, luego tiré la toalla en la playa, en la playa. Claro, relajadísima ya, claro, claro, claro. Pero no te vamos a... La verdad es que ha habido muchas veces que sí me he quebrado y hasta he podido caer, sí. Claro. Pero gracias al cariño de mis fans, del público que me quiere, de mi familia, me he puesto fuerte y he podido superar muchas dificultades. Qué bueno. Así es, no es color de rosa, Tomás. No, es trabajo, es bastante trabajo. Escuchaste Fossati. Vamos a... Mientras más creces, más problemas tienes. Cierto. Mientras más grande, como dice un bicho, mientras más grande seas, los problemas también son más grandes. Por eso ya prefiero ser pobre. Aló, buenos días. Buenos días. Bienvenido al Super Show. Tu nombre, por favor, Yarita, te escucha. Carmen Roja, la margariteña. Carmencita. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Soy peruana, margariteña, peruano, mis canciones. Lloro con... Me corto las venas. ¡Cortavenas! Ah, mira, y no es peruana, es de... Es de Venezuela, la margarita y margarita. Ay, caramba, es un saludo para ti, Carmencita. Un beso, que Dios se bendiga. Gracias por tu llamada. El pueblo me llamaba porque me cayó la llamada. Increíble, ¿no? Muchas bendiciones, muchas bendiciones. He seguido su carrera por las redes sociales. Ay, muchas... Cautivando corazones de otras partes del pueblo. Oye, yo viajo a Argentina, a Ecuador, a Brasil, imagínate. Ah, no, para ti, Carmen, un saludo. Gracias, Carmen. Gracias por... Es para vosotros, mi angelical. Dios, mi Cristo, la bendiga siempre. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias por escuchar mis canciones. Un aplauso para ti, Carmen. Yo ahora, mami, quiero conocerla a ella. Cortavenas, cortavenas. Ha pedido cortavenas y vamos a ponerle su cortavena. Vamos a ponerle su canción un poquito ahí. Pero claro, me imagino que muchas mujeres se deben de sentir identificadas con las letras de las canciones. Ay, sí, hermana, por supuesto que sí. Mis canciones son más sentimentales. Pero esta última saqué Libre Soltera. Ay, me encanta. Para todas mis princes solteritas. Eso, me gusta eso. Eso, me gusta eso. Eso, me gusta eso. Eso, me gusta eso. Tomo cerveza para olvidar, para olvidarme de tu amor. Tomo cerveza para chalear, que ya soy libre soltera. Eso. Qué buena letra, qué buena letra. Amiga, ¿tú sabes qué es chalear? Chalear es... Sí. A ver, a ver, a ver. Ah, no sabes. Vamos a chalear este, Roxana. ¿Qué es chalear? Yo tengo la mente sucia. No sé, ¿qué es chalear? Dime, dime, dime. ¿Qué es chalear? Tú has visto una vez una puneña o un huancaino, o no lo sé, que el primer vaso que se sirven de cervecita o qué sé yo, de vino, chalean al suelo para la santa tierra Pachamama. Claro. Ah. Ah, yo no lo sabía, yo no lo sabía. Siempre se chalea para que todo te vaya bien. Ay, ya venía yo pensando otra cosa. Eso es chalear, por eso dice, tomo cerveza para olvidar, para olvidarme de tu amor. Tomo cerveza para chalear, que ya soy libre soltera. Ahí está, chalear. Y a Rosana, ella sabe chantar, de chantar. Aprendiendo con Yarita, eh, me encanta. Ella sabe de chantar. Rosana, ella creía otra cosa. Ya, yo me dije, Dios mío, mejor es cuando tú me digas. Nos encanta, se vienen nuevas canciones Yarita, tienes ahí algo programado para más adelante, de repente. ¿Cómo, perdón? Más canciones. Por supuesto, se viene un álbum de canciones. Trabajando, o sea, estás viajando, estás haciendo conciertos, estás escribiendo más canciones. Por alistando, preparando. Todo. Tengo como cuatro canciones ya preparadas. ¿Y cuándo tienes tiempo para tu pareja, para el del anillo? Ah, solamente le doy uno o dos días. O sea, tiene que entender la chamba. Sí, ya la entiende, ya la entiende. Es que también hay que aprovechar, hay que aprovechar la oportunidad que la vida te da. No todo el tiempo vas a ser joven, ¿no, mamita? Vamos a envejecer. Así que este momento hay que tomarlo en cuenta y hay que aprovechar, hay que aprovechar la fuerza, las oportunidades y seguir para adelante. Para el amor también sí tiene su espacio, pero en este momento, momento, yo estoy, bueno. No, no solo en este momento, desde hace, desde que tenía 15 años voy enfocada en lo que me gusta. Así que ahí está mi nueva canción. Este es Mis Cuernos. Lo vamos a escuchar. Te lo dedico a ti, amigo. ¡No! Ahora que los cuernos están, pero en todos lados, ¿no? En todos lados, hermano. Grabaron, grabó una salsera, en cumbia, en todo está. Así que yo le felicito, muchas gracias por grabar esta canción. A veces uno los tiene y no se entera. Pero yo lo grabé primero, yo lo grabé primero. Uno los tiene y no se entera, ¿no? Ni lo sabe. Escucha. Dedícalo. Hoy ya me he enterado, en los cuernos que tú me ponías a mí. Me he enterado, lo sé todo. Ya te descubrieron. Lo presentía. Escucha, amor. Es que tú te aburrías de mí. Puedes irte. ¡Qué cosa! Puedes irte. Escucha. Me voy con tu hermana. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. ¡Ahí va a las manos! ¡Yarita Lisette! Con razón no me quedaba la gorra. Por los cuernos. Por los cachazos que te pusieron. Impresionante. Por los cuernos. ¿Qué tal sentimiento, Yarita Lisette? La canción es tan buena que mira tú, la han sacado en distintos géneros, ¿sabes? No, sí, gracias a Dios. Hasta en reggaetón me estás diciendo. Yo escuché en la voz de, hay una salsera que canta precioso, Torpo, su apellido. Brunera Torpona. Exacto. La grabó Papilón también, la del rico Basilón, también los cuernos. No, la escuché, perdónenme, soy muy sincera. Pero sí escuché en la voz de Salsera, le queda excelente porque ella canta muy bonito, me gusta. También escuché en Cumbia. Susi Díaz también creo que la he escuchado, ¿no? Hay una señorita que canta Cumbia, ay, su nombre me olvidé, pero bueno, en fin. Farfán, Farfán también tiene. Farfán también canta eso, los cuernos. Para todos los cuernudos. Y hablando de cuernudos, ¿dónde podemos ir todos los cuernudos? Para ir a verte, Yarita, para ir a verte. Estoy celebrando mis 14 años de trayectoria, de carrera artística, 14 años que me han enseñado a vivir momentos maravillosos, momentos difíciles. Así que un añito más los espero para compartir una noche inolvidable junto a grandes artistas, antología, estará también la primerísima, ¿no? Sociedad de Juliaca, Lisanda Coaquira. Este sábado 29 de junio en el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, mis 14 años de la chinita del amor y nada, las entradas se están vendiendo en, al número, en vaop.com, el número 924-41-1835, 924-41-1835. Ok. Eso, gente. Vamos a volver, cuñarita, vamos a volver, cuñarita, y mucho más aquí en el Super Show de la Caribeña. ¡Sí suena! Pero bueno, para mí ha sido, ha sido, es un placer de poder estar aquí en, en el programa de Super Show Caribeña, gracias, Rosanita, gracias, amigo de Rojito. No me acuerdo tu nombre. Se ha puesto rojo, se ha puesto rojo. A ver, ¿Quién está por ahí? ¿Quién está en la línea telefónica? ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? No, buenos días, sé que ya hago más de una hora, ya tenía el teléfono colgado, no, 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 sígase. ¡Ay! ¡Se asocian, no! 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 Ahora sí, aquí está con Lerita Lizeth, ya puede hablar con ella, mi amor. A ver. Ya, hola. ¡Hola, ¿cómo estás? Un beso para ti. Te habla desde Huánuco, te habla la doctora Marín, desde Huánuco. Huánuco, nos vemos, nos vemos el 22 de junio. Te estoy llamando para que me desventara a la prefectura, pues una entrada, pues una entrada. ¿Qué? Vamos a terminar. No, 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 todas las entradas para ti, para toda tu familia. Dame tus datos, dame tus datos, por favor, hay que notar. Te voy a dar un permiso para que trabajes muy bonito, con tu seguridad te vamos a poner. ¿Qué horas entras? No tengo un número de teléfono que es personal. Listo. Por interno, por interno. Por favor, ya. Niallito, pásame su número. 5-5. En interno, en interno, no lo digas al aire, no, no. Por interno nos manda su. En interno nos deja su número. Sí, por interno mándanos su número que vamos a invitar a toda tu familia, para ti, para toda tu familia. No cuelgue, mi amor, no cuelgue. Y ahorita, yo no quiero entrada, pero ¿puede ser un plato de fondo o no? Por supuesto que sí. Oye, Margotón, en vez de que tú le invites a Yarita, yo te estoy invitando a ti, ¿qué tienes? No, es que hoy en día creo que las mujeres invitamos. Ahí está, bien dicho, bien dicho. Escúchame, hermana, pero él come mucho ya, demasiado comer. Mucho ya, mucho. Me va a salir carito. Sí, por eso mejor no. Ah, pero a mí me gustan los hombres gorditos. Ahí está, me gusta alimentarnos, alimentarnos. Nos encanta tenerte acá, Yarita. Muchas gracias, Yarita, por venir al Super Show. No, regresar. Gracias, Eduardo. Aunque sea un ratito, pero aquí estuvimos. Ah, muchas gracias. Gracias. No, una vez más quiero comentarles que este 29 de junio celebramos mi aniversario, 14 años, en el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santanita. Sus entradas en vaop.com, 924-41-1835. Y esto será mi aniversario, 14 años, este 29 de junio aquí en la ciudad de Lima. ¡Qué lindo! Ahí van a ver artistas invitados también, Yarita. Perdón. ¿Artistas invitados van a ver? Por supuesto. Así es. Esta antología, Sociedad de Juliaca, La Primerísima y Lissandra Coquira. ¡Qué lindo! Yarita, y el 24 en Pucalpa. El 24 en Pucalpa. Mauricio Mesórez. Sí, por supuesto que sí. En Recreo Macambo. El 23 en Tingo María, el 22 en Huánuco. Eso. El 28 en Chiclayo, 29 en Lima, 30 en Chimbote. Y este 28 de julio nos vemos allá en los Estados Unidos a celebrar fiestas patrias. Llévame, llévame, Yarita. ¡Vámonos, vámonos! Ya, ya estamos ahí. Ya que me gustan los gorditos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! En la bodega, como equipaje, no lleva bien. Yarita hermosa, gracias por venir, por tomarte tu tiempo. Sé que estás muy ajetreada con todo. Gracias por llegar aquí. Esperemos fuerte próximamente para que puedas anunciar tu próxima canción, tus próximos eventos también. Invita a la gente para que te sigan en tus redes sociales. Ah, por supuesto, como Yarita Lissé y Anarico Oficial. Tanto en todas mis redes, si está así, nada. Y les invito a escuchar mi nueva canción que dice Libre Soltera. Justamente está sonando ahorita. Ya, entren a YouTube como Yarita Lissé. Busquen Yarita Lissé y Anarico Libre Soltera. Y ahí va a estar. Les dedico para todos mis princes, solteritas y solteritos. ¡Eso! ¡Gracias, Yarita! ¡Gracias, Yarita! ¡Se los voy a cantar! Espero que les guste. ¡Vamos! ¡Vamos cantando y bailando! ¡Gracias, Yarita Lissé! ¡Yarita, Yarita! ¡Lissé! ¡Yarita, Yarita! ¡Lissé! ¡Gracias, Yarita, Yarita! ¡Lissé! ¡Escúchalo! ¡Ay, qué bonito mi cholito! De 1,70. Me hace doler la cabeza. Esa que revienta. Tú me prometiste amar. ¡Qué lindo tema! ¡Ya soy su animador! ¡Gracias, Yarita! ¡No vamos, señores! ¡Gracias por escucharnos! ¡Mañana nos escuchamos! ¡7 de la mañana! ¡Lo dejamos con András San Martín! ¡Toma cerveza para chalear! ¡Gracias, Yarita! ¡Gracias!